En Soluciones Rainbow tenemos hoy los herbicidas desecantes que son para desecantes de las culturas o el barbecho como secuenciales. Referente a los herbicidas que son son productos de contacto como el Paracuat y el Glufosinato. ¿Qué pasa? Las aplicaciones, las comunicaciones que tenemos que hacer del secuencial y ahí ya tenemos un problema también con Paracuat. Entonces, ¿qué es importante? Importante es cambiar también de principio activo como Glufosinato, usar Glufosinato que es un herbicida también de contacto que necesita buena aplicación y el Paracuat con Diorong. Son los dos productos para cambiar un poco el Paracuat. El manejo es aplicar Glufosato 2,4-D o Glufosato con nuestro dicamba o nuestro florexipir y en 7 u 8 días entrar con Glufosinato y algún pos emergente como un dicusulán o un instrumento de la clor para hacerla secuencial y eso para asegurar un poco más el banco de semillas y también matar la planta que no murió todavía de 2,4-D con Glufosato.